Hola amigos DeraBricks, los saludo nuevamente desde los estudios de fábrica de medios para ver un nuevo video review. En esta ocasión vamos a ver un video review de un set que tiene que ver con piratas, por eso hoy día estoy usando esta polera camiseta de Barracudas Black Sea, gentileza de Bricks on the Dollar, poleras diseñadas exclusivamente por Kevin Hinko y que en este caso ocupó el barco de Barracuda de la línea clásica de piratas del año 80 creo que era. Pero en esta ocasión venimos un poco más reciente, un set lanzado este año que es el Creator 3 en 1 de una montaña rusa para agregar a nuestro parque de diversiones pero que está ambientada en toda la temática pirata. Este Set Creator como todos los Set Creator 3 en 1 tienen las piezas suficientes para armar tres versiones distintas del Set. La versión A, B y C. La versión A, que corresponde a la montaña rusa, no la armé el día de hoy sino que armé otra de las versiones porque ya hemos visto la montaña rusa de LEGO Friends que en estructura es un poco similar solo que de distinta temática, esa era más espacial y además que esto es un poco de spoiler, próximamente les quiero traer la montaña rusa que es la Creator Expert, la gigante. Así que para variar un poco yo construiría el modelo B, aquí en el costado salen los tres, el modelo A que es la montaña rusa, el modelo B que vamos a revisar y el modelo C que lo podemos ver un poquito más detalle en la parte posterior que es como una especie de barco pirata que avanza o como el juego Boomerang que va hacia adelante y luego retrocede. Pero aquí es como una montaña rusa un poco abreviada. Bueno, vamos a ver el manual. El manual como es de esperarse por la cantidad de piezas, pues trae, no recuerdo cuántas, pero son muchísimas piezas. Un manual bastante grueso porque vienen las tres versiones del Set. El primer instructivo llega hasta la página 140 aproximadamente, el segundo ocupa menos, ocupa como 170 páginas y el tercero también ocupa cerca de unas 100 y y algo páginas. Y bueno, ya dentro vienen los paso a paso para construir cada uno de ellos y algunos publicidad sobre todo lo que es la línea Creator, tres en uno y otro set de Creator. Vamos entonces, yo armé la versión B del modelo, que es este como, no sé cómo llamarlo, como un pulpo o es una estación circular ambientada en piratas como una calavera. Como pueden ver, a este costado de acá sobran muchísimas piezas porque se supone que vienen las piezas justas o más o menos sobran un par para armar el modelo A y el modelo B y C se arman con las mismas piezas y pueden eventualmente sobrar piezas. En este caso, a mi parecer, creo que sobraron demasiadas piezas y que se pudo construir algo más para darle más ambientación, pero bueno. En otros Creator Experts se dejan, se ocupan mucho más las piezas en los tres modelos y no sobran tantas, pero quería un poco mostrar esto también para responder una pregunta que sale harto. ¿Qué pasa con cada uno de los Creator tres en uno? ¿Si le tienen las piezas justas para armar cada una de las figuras o no? Y bueno, la respuesta es esa. El Creator tres en uno trae las piezas suficientes para armar el modelo A y para el modelo D y C lo puedes armar desarmando el modelo A, pero siempre te van a sobrar piezas tanto para el D como para el C. En el A te pueden sobrar las típicas, esas chiquititas que vienen por un problema de packing, pero lo demás vienen todas justas. Vamos a ver el set en sí. Tenemos varias minifiguras. Por ejemplo, tenemos este que es un pirata, que viene con su cara impresa, su parche, etc. Y viene con esta pequeña estación que es para el ambiente, que es un cañoncito y una palmera muy bien lograda con este colmillo café y algunos de estos slopes o piezas curvas en verde. Esto es netamente para ambientación. Yo solo me refiero con que las piezas extras estuvimos ocupados para hacer más de estas decoraciones del set y darle un poquito más sólido. Luego viene esta tiquetera donde viene este niñito tomando un helado y aquí puede comprar el ticket. Y vienen algunos otros elementos, como por ejemplo a este costado viene la cámara fotográfica para que dispare la foto justo en el momento de emoción. Y viene el juego en sí, que en este caso no se ocupan todas las rieles de la montaña rusa, sino que solo se ocupan las curvas para dar esta forma circular. Y tiene un pequeño movimiento que es en el sentido en plan horizontal, que se levantan estos dos. Entonces eso le va dando esta como para que vaya avanzando y procediendo y dar el giro. Entonces, si uno logra el momento exacto, puede jugar a girarlo de forma indefinida. Si lo revisamos, está ambientado en el mar o en los piratas. Tenemos la calavera por este costado, con una garra aquí que es totalmente articulada para poder... Ahí se abre un poquito, para poder asustar a los pasajeros. Y aquí tenemos algunos elementos de fondo de mar, como un pez, algas, cangrejos, etc. Las minifiguras también que van quedando y que no he mencionado son... Esta niña, que la tengo arriba del carrito, que viene con su carita sonriente y una carita dormida. Es bastante curioso o debe ser como de placer, porque no me imagino una minifigura que se quede dormida en un parque de diversión. Y esta otra figura que viene, este muchacho, con una cara así como de asustado, que es bastante razonable en estos juegos de diversión. Y otra cara ya más feliz o de confiado, ¿cierto? De winner que se atreve a subir a las montañas rusas más peligrosas. Este es el set, el 3 en 1 en sí, es bastante completo, es bastante grande, tiene muchas cosas para armar. En la montaña rusa, podemos ver en la caja, porque obviamente no lo pude armar, que tiene harto detalle. Un barquito, un pulpo, una estación para lo que es boletería, mucho más detallada. Así que yo creo que en algún momento igual voy a jugar a armarlo para ver de qué se trata, es rescatar algunos elementos. O conseguir las piezas suficientes para poder armar indistintamente. Creo que, sin embargo, este segundo set es un muy buen editamento para lo que es el parque de diversiones. Porque es un juego totalmente distinto a las montañas rusas. Que, bueno, tenemos varias como ya la mencioné, la de Friends y la Creator Expert para empezar. Pero siempre, bueno, en el parque si uno tiene un parque grande, tener distintas montañas rusas y ambientaciones distintas. Y también nos invita a un poco al concepto de decorar las montañas rusas y que no sea solo el loop y la bajada, etc. Sino que, si te gusta pirata, ambiental en pirata. Si te gusta space, ambiental en space, en policías, que se yo, lo que se te ocurra. Los detalles que trae, bastante bien. Tiene colores bien bonitos. Tiene estos celestes que a mí me gustan mucho. Son bien llamativos. Y nos queda una minifigura porque, si bien no viene como personaje, pero viene la minifigura del esqueleto que está escondido por acá. Y que es una minifigura al fin y al cabo, así que este set trae en total 5 minifiguras. Bueno amigos, espero hayan disfrutado tanto como yo este set. A mí me gustó mucho. Es bien entretenido armarlo. Después tiene estas perillas, ¿cierto? Para jugar y entretenerse. Es una muy buena editación, como ya les dije, para el parque de diversiones. Y ojalá lo puedan adquirir y armar y agregar a su propio parque de diversiones. Si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo abajito, lo conversamos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, sigan construyendo.